Bienvenidos a Miller Matemáticas, el día de hoy vamos a solucionar una ecuación diferencial por el método del factor integrante, en este caso es una ecuación lineal. La ecuación debe ser de la forma estándar, dy de x más p de x por y igual a g de x, excepto en algunos casos como el que vamos a ver que es al revés, de x de y más p de y por x igual a un g de y, y también se puede aplicar el factor integrante, esto es porque no se puede solucionar fácilmente la integral en este estilo. Entonces veamos, para solucionar esa ecuación diferencial entonces hacemos lo siguiente, dy de 2y por dx igual, y vamos a pasar esto que está positivo al otro lado negativo, es menos paréntesis x más 4y elevado al cuadrado por dy. Ahora, el dy que está multiplicando pasa a dividir y el 2y que está multiplicando también pasa a dividir, entonces nos queda, dx de y va a ser igual a menos paréntesis x más 4y elevado al cuadrado sobre 2y, el 2y pasó a dividir, como nosotros debemos dejarlo de la forma dx de y y una variable x, entonces vamos a separar y multiplicar por el signo negativo, entonces nos quedaría de la siguiente forma, dx de y, dx de y, dx de y va a ser igual a menos x sobre 2y, menos por más da menos 4y cuadrado sobre 2y, sobre 2y, entonces menos x sobre 2y lo vamos a pasar al otro lado, entonces nos quedaría dx de y más x sobre 2y, para que nos quede de este estilo, pero recuerden que estamos con x, igual a menos, entonces 4 dividido por 2 nos daría 2y cuadrado dividido por y nos daría y, simplificando, entonces aquí simplificamos este 2 con esta y, entonces cuadrado con 1 sencillo nos queda y. 2y, reescribimos, entonces acá nos quedaría 1 sobre 2y, entonces nos quedaría dx de y, dx de y más 1 sobre 2y por x, viene a ser igual a menos 2y, entonces 1 sobre 2y, entonces 1 sobre 2y se convierte en el p de y, para utilizarlo para nuestro factor integrante, entonces nos quedaría que esto viene a ser igual a factor integrante, viene a ser igual a e a la integral de 1 sobre 2y por dy, y esto va a ser igual a e a la 1 medio de la integral de 1 sobre y por dy, porque el 1, el 2 sale como 1 medio, y 1 sobre y por dy en su integral es el logaritmo natural de y, entonces esto nos queda igual a e a la 1 medio del logaritmo natural de y, pero nosotros sabemos por propiedades de logaritmos que 1 medio, si está multiplicando puede subir como exponente, entonces esto viene a ser igual a e a la logaritmo natural de y a la 1 medio, y también sabemos nosotros que el logaritmo y su base e son inversas y se pueden simplificar, por tanto nos queda que esto va a ser igual a y a la 1 medio, y y a la 1 medio corresponde a nuestro factor integrante, entonces factor integrante igual a y a la 1 medio, entonces por ese factor integrante vamos a multiplicar toda la expresión que tenemos aquí, entonces nos quedaría y a la 1 medio, y a la 1 medio multiplicado por dx de y, dx de y más 1 sobre 2y por y a la 1 medio, y a la 1 medio multiplicado por x va a ser igual a menos 2y, menos 2y por y a la 1 medio, por y a la 1 medio, perfecto, entonces vamos a simplificar lo que toca simplificar, y acá nos daría, y a la 1 medio por dx de y más 1 sobre 2, aquí que tenemos, 1 medio menos 1 nos daría y a la menos 1 medio, y a la menos 1 medio, 1 medio menos 1, entonces nos quedaría igual a menos 1 medio, que viene a ser el exponente de aquí, multiplicado por quién, por x, igual a menos 2, exponente 1 y 1 medio, en este caso sería 1 medio más 1, que correspondería a 3 medios, entonces por 1 a 2 más 1 nos daría 3 medios, en este caso, y a la 3 medios, perfecto, entonces, ¿qué conseguimos nosotros con ese factor integral? conseguimos que tenemos acá nuestra derivada del producto del factor integrante, que en este caso corresponde a y a la 1 medio, multiplicado por la variable, que en este caso es x, sobre dx, igual a menos 2y a la 3 medios, vamos a probar o más bien va a mostrar que eso es cierto, vamos a hacerlo a este lado, tenemos y a la 1 medio, y a la 1 medio multiplicado por x, y lo vamos a derivar, es decir, vamos a mostrar que en verdad esa es su derivada, entonces escribimos nosotros u, acá nos quedaría u es igual, u es igual a y a la 1 medio, y b es igual a x, entonces u prima viene a ser igual a 1 medio, dy, 1 medio menos 1 nos daría menos 1 medio, esa sería su derivada, b prima vendría a ser igual a dx dy, y recordamos nosotros que la derivada de un producto es u prima, por b más u por b prima, esta es la derivada de un producto, entonces ubicémosla, u prima por b, u prima, 1 medio, de y a la menos 1 medio, por x, más, u, que viene a ser y a la 1 medio, por dx dy, entonces veamos, 1 medio, por y a la menos 1 medio, por x, 1 medio, por y a la menos 1 medio, por x, y a la 1 medio, por dx dy, y a la 1 medio, por dx dy, eso significa que esta es la derivada de esto, efectivamente, el factor integrante, nos ha recogido, nuestra derivada, listo, entonces, ahí ya podemos continuar, la derivada de y a la 1 medio, por x, va a ser igual a, el dx, ah bueno, en este caso, vendría a ser dy, ¿cierto? en este caso, viene a ser dy, el dy pasa a multiplicar, entonces, nos queda, menos 2, por y a la 3 medios, multiplicado, por dy, por dy, integraremos, entonces, al integrar, nos queda, integral, e integral, ¿de quién? la derivada de y a la 1 medio de x, va a ser igual a, menos 2, menos 2, por y a la 3 medios, por dy, es, derivada integral, se va, aquí nos queda, y a la 1 medio, por x, va a ser igual a, menos 2, por la integral, dy, a la 3 medios, por dy, entonces, para solucionar, esta integral, nosotros ya sabemos, como hacerla rápidamente, y esto va a ser igual, a, menos 2, por, entonces, y, sumamos, 3 más 2, 5, y dejamos el mismo denominador, 2, y a este resultado, le damos la vuelta, 2 quintos, más, una constante c, a este lado igual, y a la 1 medio, multiplicado por x, entonces, esto nos va a quedar igual, menos 2 por 2, da menos 4, sobre 5, y a la 5 medios, sobre, y a la 1 medio, que está multiplicando, pasa a dividir, entonces, nos quedaría, y a la 1 medio, más, c, sobre, y a la 1 medio, y a la 1 medio, entonces, operando, nos quedaría, que esto es, 5 medios, menos 1 medio, porque sube el exponente, entonces, nos quedaría, 5 medios, menos 1 medio, 5 menos 1, nos daría, 4 medios, es decir, que esto es igual a cuánto, a 2, entonces, esto nos daría, menos, 4 quintos, y elevado al cuadrado, más, c por, este y, que está elevado a la 1 medio, sube, negativo, menos 1 medio, y esto va a ser igual a quién, a x, que es lo que traíamos, y ahí tenemos el resultado, de nuestra ecuación diferencial, esto es mi ley matemáticas, estudia, practica, aprende, y cada día, serás mejor, chao. ¡Gracias!